A la hora de realizar streams, es necesario contar con un programa que convierta el formato de tu video en uno adecuado y optimizado para transmitir. Dos de los que los más populares hoy en día dentro del mundo streaming son OBS Studio y Studio Labs OBS. Entonces, ¿cuál debería elegir? Pues bien, a continuación te daremos una breve descripción de cada uno y te contaremos sus ventajas y desventajas para que puedas tomar la decisión más informada posible. OBS Studio. Open Broadcaster Studio u OBS es un software gratuito que te permitirá grabar en tu ordenador, transmitir a una plataforma de streaming o ambas al mismo tiempo. También se puede utilizar como grabador de cualquier tipo de video. Ventajas. Poco consumo de CPU. Este apartado es probablemente la ventaja más importante que tiene OBS Studio contra sus competidores. Compatibilidad y multiplataformas. Casi todas las plataformas como Twitch, YouTube, Mixer o Facebook son compatibles para hacer streaming con OBS Studio. Por otro lado, tiene como punto a favor ser compatible con Windows, MacOS y Linux. Recibe actualizaciones primero. Al ser como el padre de los software de transmisión, es el primero en obtener las últimas actualizaciones. Interfaz intuitiva y simple. A simple vista, OBS Studio se presenta con una interfaz que cualquiera puede comprender rápidamente y además te deja personalizar muchos aspectos con facilidad, con un simple drag and drop. Código abierto. Si dominas algo de programación de este apartado te será muy útil, pues al ser OBS Studio un software de código abierto quiere decir que cualquiera puede modificarlo para ajustarlo a sus necesidades y gustos. Podrás personalizar complementos o añadir nuevos efectos para mejorar la calidad y diseño de tus transmisiones. Desventajas. Plugins limitados. Probablemente el mayor problema de OBS Studio es que el catálogo de complementos es limitado. Es cierto que hay formas de importar algunos de estos widgets a través de OBS.lib, pero sigue dejando gusto a poco en este aspecto. En términos de diseño, al no tener temas personalizables deberás, o bien diseñarlos tú mismo, o pedirle a un diseñador que lo haga por ti. Studio Labs OBS. Studio Labs OBS es el hijo de OBS Studio, es decir, tomaron su código, le agregaron funciones y modificaciones y lo lanzaron. Funciona de manera muy similar a OBS Studio. Ventajas. Amplia variedad de complementos y temas personalizados. Este software te deja elegir entre un gran catálogo de temas para poder así adaptar tu diseño a tus gustos y estilo. Además, tendrás una gran variedad de widgets. Chat integrado. Algo fundamental para un streamer es tener un chat para comunicarse con su audiencia, y este programa lo incluye. Fácil de configurar. Hay un consenso entre los streamers de que Studio Labs OBS es realmente sencillo de configurar. Solo deberás descargarte el programa, enlazar tu cuenta de streaming, ejecutar el optimizador y no mucho más. Vista previa. Studio Labs OBS tiene un módulo denominado TestWidHead que te permite realizar una vista previa de tu configuración completa previo a comenzar el streaming. De esta forma podrás asegurarte de que las cuestiones técnicas funcionan correctamente y no te darán problemas durante la transmisión. No es compatible con Linux. Mayor uso de CPU. Todas las ventajas que tiene Studio Labs OBS a comparación de OBS Studio tienen su contrapartida, y esta es que el CPU se verá exigido si no tienes una PC potente. Bugs. Los casos cada vez son menores, pero al ser un software relativamente nuevo, a veces aparecen algunos bugs temporales debido a las constantes actualizaciones. ¿Cuál es mejor? Como habrás visto, Studio Labs OBS es un programa mucho más completo que OBS Studio. Pero para elegir uno u otro, deberás tener en cuenta la compatibilidad con tu equipo. Aunque desees tener el Studio Labs OBS, si tu ordenador no cumple con ciertos requerimientos no será lo suficientemente potente para que te rinda, ya que tu CPU no lo soportará. Más allá de eso, Studio Labs OBS es mucho más fácil de usar, tanto a nivel instalación como diseño, ya que viene con muchísimos temas personalizados y complementos, por lo que no requiere un nivel profesional para hacerlo servir. OBS Studio también resulta muy intuitivo de todas formas y es sencillo de utilizar, pero deberás ser consciente de sus limitaciones. Si tienes algunos conocimientos y te entusiasma tener algo 100% personalizado, OBS Studio te será grato y más que suficiente. Gracias. 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 Gracias.